En ti pienso, en ti pienso día y noche En ti pienso, en ti pienso, en ti pienso día y noche Es una lucha constante que no la puedo evitar Mi espíritu y mi carne no dejan de batallar Mi alma quiere alabarle buscando siempre la paz Procurando hacer lo bueno, lo duro, lo santo y alabar a Jehová Mi fuerza no es suficiente, necesito consagrar Todo mi ser y mi mente al servicio del Señor No sé que mi religión no me dejará engañar Y se habla de mí, quien me librará de este cuerpo de muerte Que me arranca en el mar Que me sorprende constantemente y tu tierno me apegar Que se levante y se hace fuerte, no me deja descansar Y se habla de mí, quien me librará de este cuerpo de muerte Que me arranca en el mar Que me sorprende constantemente y tu tierno me apegar Que se levante y se hace fuerte, no me deja descansar Oh Señor, que bendición, así no puedo creerlo Estoy flotando en una nube blanca Volando por el cielo Voy tocando las estrellas con la punta de mi dedo Oigo cánticos de júbilo, veo luz a ver lejos El sitio tan fabuloso, que el lugar más estupendo Te siento como en mi casa, donde está yo nada de esto Mil amigos me rodean, entre ellos el más viejo Al que llaman el maestro No han gritado bien temido, ha brindado un asiento Ven y no te confío, ven y toma de los nuestros Que tú eres un redimido Ya terminé mi carrera, me he luchado y he vendido Una corona me espera, pues yo soy un redimido Que mantengo en la bandera, que he guardado mi vestido Ya terminé mi carrera, me he luchado y he vendido Una corona me espera, pues yo soy un redimido Que mantengo en la bandera, que he guardado mi vestido Me trataron de ladrón, pero nunca se volvió Que por rey de reyes olvidables el nombre La vida el castigador con su sangre la cambió Así fuimos perdonados todos los vivientes Es que sin ti Dios mío no soy nada Mi amor y no respiro Soy mi lugar fuera de ti Señor fuera de ti Soy que de la esperanza Contigo tengo alegría Hoy de victoria a victoria Tu amor es fiel melodía Que me ilumina y me toca Contigo tengo alegría Hoy de victoria a victoria Tu amor es fiel melodía Que me ilumina y me toca Te trataron de ladrón pero nunca se volvió Que por rey de reyes olvidables el nombre La vida el castigador con su sangre la cambió Así fuimos perdonados todos los vivientes Es que sin ti Dios mío no soy nada Mi amor y no respiro Y no respiro Y no respiro Hoy de victoria a victoria Hoy de victoria a victoria Tu amor es fiel melodía Que me ilumina y me ilumina y me toca Contigo tengo alegría Hoy de victoria a victoria Hoy de victoria a victoria Tu amor es fiel melodía Que me ilumina y me ilumina y me toca Sonido lindo 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 el mensaje Soy sin ti Sonido 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 真的很 Alábalé los cielos y la tierra, alábalé el sol y la luna, alábalé toda la criatura Alábalé los cielos y la tierra, alábalé el sol y la luna, alábalé toda la criatura Alábalé los cielos y la tierra, alábalé el sol y la tierra, alábalé el sol y la tierra Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a tu nombre Un fuerte aplauso al Espíritu Santo Gloria a tu nombre, Espíritu Santo Gloria a tu nombre, aleluya ¿Cuántos aman a Dios y dicen un potente amén? Y un potente aleluya Bienvenidos a la casa de Dios en el nombre de Jesucristo Bienvenidos en el nombre de Jesucristo Gracias, damos a Dios porque podemos estar reunidos para lo mejor Para adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo Yo digo algo, ¿cuántos en esta tarde han venido a adorar y bendecir el nombre del Señor? Puede decir un potente amén Y un potente aleluya Yo quiero que en esta tarde el Espíritu Santo se mueva ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo en esta tarde se mueva? Yo quiero que el Espíritu Santo se mueva en mi vida Oh, gloria a tu nombre Yo quiero que el Espíritu Santo en esta tarde gobierne este culto Con poder y con gloria Porque yo digo algo, cuando gobierna el Espíritu Santo los cultos Hay gloria, hay bendición Y hay gloria al Señor Se abren las ventanas de los cielos Y hay restauración en el nombre de Jesucristo Yo quisiera empezar este culto Con un versículo de la palabra que dice en Primera de Corintios Capítulo 14, versículo 15 Dice la palabra del Señor Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento Pero también sigue diciendo el versículo Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento Que importante hermanos, hacer las cosas en el Espíritu Oh, gloria a tu nombre, aleluya Que importante hermanos es cantar con el Espíritu de corazón Pero también dice la palabra con el entendimiento Sabiendo a quien cantamos en el nombre de Jesucristo Dice la palabra del Señor En Hechos, capítulo 16, versículo 25 Vemos a alguien, a Pablo y Sila, gloria al Señor Dice la palabra, dice Pero a medianoche, orando pavis yblas Cantando himnos a Dios Dice, y los presos los oían Entonces sobrevino de repente un gran terremoto Dice, y de tal manera que los cimientos de la cárcel Dice, se sacudían Dice, y al instante se abrieron todas las puertas Dice, y las cadenas Todas se soltaron Había unos hombres, gloria al que vive para siempre Que les habían reventado del palizón Estaban con cepos hermanos Por causa de la palabra del Señor Gloria al que vive Y estaban ahí con cepos Pero a mí me llama algo la atención Hemos leído en Primera de Corintios Que hay que cantarle con el Espíritu Yo digo algo, aún entre medio de la paliza Aún entre medio, hermanos míos Desde la cárcel del calabozo Más adentro, Pablo y Silas Estaban en el Espíritu Y cantando con el entendimiento Oh, gloria a Dios, aleluya Sabiendo a quien cantaban Y el medio, gloria al Señor De esa circunstancia El medio de ese palizón Dice que empezaron a cantar Curri En el Espíritu Y con el entendimiento Y dice la palabra ¿Y saben lo que pasó? Oh, gloria a Dios Cuando se canta con el Espíritu Y de corazón Aleluya Cuando se canta para Dios Yo voy a decir algo Y si ustedes dicen amén Se rompen las cadenas Ay, no lo que les voy a decir otra vez Cuando se canta para Dios Gloria al Señor La misma unción del Espíritu Santo Dentro de esa alabanza Puede romper cadenas En el nombre de Jesús ¿Cuántos los creen esto? Y dicen amén Y dice la palabra Atención a esto, por favor Que cuando empezaron a cantar En el Espíritu Y con entendimiento De repente Dice la palabra, Carlos Dice que de repente En la cárcel Hubo un terremoto Empezó a sacudir De tal manera Gloria al que vive Para siempre Que dice que los cerrojos Se empezaron a abrir de la cárcel Oh, gloria ¿De qué manera Estamos cantando? ¿De qué manera Gloria al que vive En esa circunstancia Que estaban? Pero voy a decir algo El cristiano No depende de la circunstancia El cristiano No depende del problema El cristiano Depende de Dios Y yo digo algo ¿Cuántos dependen de Dios En esta tarde? Yo dependo de Dios Solamente los que dependen Del Padre Voy a decir un potente Amén La vagoa Yo siento a Dios aquí Mira, les voy a decir algo Es verdad que allí En la cárcel Con Pablo y Silas Hubo un terremoto Sí, es verdad Pero voy a decirte algo No habrá aquí Un terremoto Es verdad Igual que donde estaban Pablo y Silas En la cárcel Pero te voy a decir algo En esta tarde Los que canten Con el Espíritu Ay, Dios mío En esta tarde Los que canten Con entendimiento Para Dios Y los que adoren Con esa adoración Verdadera Voy a decirte algo Aquí va a haber Un terremoto de gloria Oh, gloria Tu nombre ¿Cuántos quieren Que haya un terremoto De gloria? A ver, a ver, a ver No, no, tienen que ayudarme ¿Cuántos quieren Que haya un terremoto De gloria En esta tarde? A través de la alabanza Y dicen amén Amén Cuando se cantan Con el Espíritu Aleluya Hay liberación ¿Cuántos lo creen esto? Ay, que poquito lo creen Gloria El que vive para siempre Voy a decirte algo Saúl dice la palabra de Dios Le atormentaba un demonio Y tenía que llamar a David Para que empezara a tocar el arpa Y dice la palabra Que ese espíritu malo Huía de él Voy a decirte algo Hoy Dios se va a mover En la alabanza ¿Cuántos quieren que se mueva Hoy Dios, el Espíritu Santo En la alabanza Voy a decirte algo Voy a decirte más ¿Cuántos se quieren encontrar Con el Espíritu Santo? ¿Cuántos han venido A encontrarse con el Padre? ¿Cuántos necesitan Y dicen amén? Por darle un fuerte aplauso Al Espíritu Santo Por favor Vamos a apagar la luz Oh te adora mi vida Aleluya Gloria a tu nombre Espíritu Santo Aleluya Eres digno de adorarte Aleluya Aleluya Vamos a seguir pidiendo Las peticiones Gloria al Señor Vamos a seguir orando Por la tía estrella Gloria al Señor Vamos a seguir orando Como no Por la Luisa Por esta mujer Que tanto lo necesita Vamos a seguir intercediendo Aleluya Vamos a seguir orando Por los enfermos Gloria al Señor ¿Cuántos quieren orar Conmigo por los enfermos? Dice la palabra del Señor Orar unos Por otros Dice la Padre Yo quiero que levantes Tu mano ahora Y empieces a adorar La iglesia de Pan de Vida Sabe adorar a Dios A ver Levanta tu mano Empieza a adorar Empieza a interceder Hay mucha gente Que te necesita Hay mucha gente Gloria al que vive Que está mucho Necesitada Así que mi hermano Antonio por favor Siervo del Señor Ora por estas peticiones En el nombre de Jesús Le damos gracias Señor En esta tarde Aleluya Porque tú no permites Estar reunidos En el nombre de Jesús No es nuestra fuerza Señor Es tu Espíritu Santo Que ha permitido nosotros El querer como el hacer Por tu buena y santa voluntad Amén Es voluntad tuya Que estemos en esta tarde En este lugar Dios mío Para ofrecer un culto El cual tú mereces Y estás esperando De cada uno de tus hijos Gloria a tu nombre Queremos ofrecerte un culto Conforme a tu grandeza Amén A tu poder A tu gracia Dios mío En el nombre de Jesús Como darte lo mejor De nuestra vida En sacrificio vivo Santo y agradable Para mí Deseamos que en esta tarde De este culto De cada alma Salga un olor Fragante para ti Que te sea Agradable de cada alma Como te alaba Como te alaba Como te canta Dios Dios Es rabataya Es rabataya En el nombre de Jesús Oh gloria a tu nombre Que todo lo que Queremos presentar De este culto Que la batere Vagoa Shaya De glava Hay Que tú conoces Como estamos Y que necesitamos Tú eres el Dios De nuestra condición Te necesitamos Te necesitamos Espíritu De glava Goa Shaya En ti Tenemos Espíritu Espíritu Santo En el nombre De Jesús Solamente a ti La palabra Y se la ha hecho A nosotros Nos toca orar Que a ti Dios De glava En el nombre De Jesús Para gloria De tu nombre Para bien De esas personas Espíritu Santo Por favor Señor Gracias por todo De ti Y ahora Y lo que Aún Tenemos La batara Bajo Shaya Amén El tío Juan También gloria Al Señor Sigue Haciendo una Oración Al Padre Gloria A tu nombre Aleluya Amén Aleluya Claro Claro que Sí Señor La batilla Arayas En el nombre De Jesús Para que Seamos Para que Seamos Identificados De que Seamos Alabacu Alabacu Shaya Que tú Lo traigas De nuevo Claro que sí Espíritu Santo Amén Amén Gloria Tu nombre Espíritu Santo Te invito a que levantes Tus manos Cuantos tienen necesidad De Dios En esta tarde Escucha bien Gloria al Señor Tú sabes la necesidad Que tienes Yo necesito Encontrarme con el Señor Todos los días Quiero que levantes Tu mano Señal de que Dependes de Dios Señal de que Solo dependes De Él Gloria al Señor Levanta tu mano En esta tarde Oh Espíritu Santo Me uno Padre A las oraciones De mis hermanos Espíritu de Dios Me uno En esta tarde Padre Tú tienes el poder Y la gloria Espíritu Santo Mira a los enfermos Espíritu Santo Oh Gloria A tu nombre Te presento Padre mío A la madre De mi hermano Avili Oh Señor Gloria Señor Tú sabes cómo está Espíritu de Dios Yo te ruego que ahora Padre La cubra con tu sangre En el nombre de Jesucristo Espíritu Santo Padre Mira a mi hermana Estrella Señor Te ruego que allí Donde esté Padre Enviamos tu palabra De sanidad Padre Cubre la hora Abaráza a la Padre Donde esté Espíritu Santo En el nombre De Jesucristo Padre Seguimos intercediendo Por mi hermana Luisa Padre Te ruego ahora Por favor En el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Para la gloria Y honra de tu nombre Padre Dale una oportunidad Espíritu de Dios Que se haga tu voluntad Dios mío Tú eres el Todopoderoso Nos unimos en esta tarde En un mismo sentir En un mismo pensar Sabiéndote que tú tienes el poder De que tú tienes la gloria Padre Gracias por la iglesia De pan de vida Gracias por cada ministerio Gracias por cada matrimonio Espíritu Santo Gracias por cada anciano Espíritu de Dios Gracias Dios mío Aleluya Por los jóvenes Las jóvenes A padres Te ruego que las bendigas En el nombre de Jesús Espíritu Santo Aleluya Bendice al coro Padre en esta tarde Gloria al Señor Yo hoy reprendo Todo demonio En el nombre de Jesucristo Aleluya Ayúdame Reprendo todo temor Que venga de parte del diablo En el nombre de Jesús Y en esta tarde Proclamamos Un culto de victoria En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo ¿Cuánto le dan Un fuerte aplauso Al Espíritu? Vamos a dejar A nuestro hermano Curri Que él nos canta Una alabanza por aquí Oh gloria A tu nombre Aleluya Gloria Aplauda Aplauda Para Dios No te canses Aplaudarle Para Él Hombre Adórale a Dios No abra los ojos Adórale a Él Aquí se viene Adorar a Dios Aleluya Buenas tardes Que el Señor Les bendiga ¿Os parece bien Que salgamos Del protocolo? Vamos a salir Del protocolo Sabemos que estamos Haciendo un culto En directo Y eso no te tiene Que impedir Adorar a Dios Porque la cámara No te va a dar nada El único Que te puede dar algo Es Dios Dice Confía en Jehová Y Él hará Deléitate a sí mismo Y Él concederá Las peticiones De tu corazón Pero tenemos Pero tenemos que deleitarnos Y en esta tarde Yo pido a la Iglesia De Pan de Vida Que se deleite En adorarle En esta tarde Vamos a participar Todos Yo sé que la Iglesia De Pan de Vida No es protocolo Es una Iglesia Que es donde reina El Espíritu Y donde está El Espíritu Hay Que hay Cuando reina El Espíritu Hay libertad Pues en esta tarde No solamente yo Sino el coro Y todos ustedes Vamos a movernos Con libertad Porque el Espíritu De Dios Está aquí Bueno yo en esta tarde El Señor Me levantaba O me despertaba A las 8 de la mañana Y me administraba Sobre una persona Me administraba Sobre esa persona Me daba unos textos De la Biblia Pero el enemigo No está de rosa Resulta que esa persona No ha podido venir Ha tenido un problema Con su niño Le tenía preparada También una alabanza Juntamente con el coro Y como no está la hermana Si Dios me la administraba Y ella no está No puede administrarla Así que yo voy a hacer Dos cachitos De lo que pueda Ustedes me acompañan Y creamos un ambiente Dicen que los ambientes No crean a los cristianos Si no son los cristianos Los que crean el ambiente Así que vamos a crearle Un ambiente Y vamos a decirle Ven a mi casa Ven a mi casa Ven a mi casa Ven a mi casa Él quiere que esté en tu casa Que nos hace mucha falta Ven a mi casa Ven a mi casa Por favor Ven a mi casa Ven a mi casa Que me hace mucha falta Y Espíritu Santo Desciende Y Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Desciende 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 Esta tarde Señor Ven a mi casa 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 Que me hace mucha falta Señor Confesamos Con el corazón se cree Con la boca Con la boca se confiesa En esta tarde La iglesia Confesamos Que tú nos haces Mucha falta Que nos hace falta Más que el agua Que bebemos Más que el aire Que respiramos Yo sé quien soy Más que quien tú eres Yo soy sediento Que me fallece Tú eres mi fuente Yo soy perdido Más tú eres camino Si a la interpelie Yo tengo frío Tú eres mi abrigo Vamos a decirle Ven a mi lado Que mi alma Me fallece Necesito acobijarme Al calor de tu regazo Ven a mi lado Que mi alma Me fallece Necesito acobijarme Al calor de tu regazo Yo hago una pregunta ¿Cuántos están aquí En esta tarde? Levanta sus manos Levanta tus manos Que estás en la casa de Dios Esto es casa de oración Y puerta del cielo Vamos a decirle Ven a mi lado Que mi alma Que mi alma Me fallece Necesito acobijarme Al calor de tu regazo Dame tu abrazo Y tu consuelo Dame tu fuerza Y tu aliento Sana mi alma Cura mi herida Lleva esa boca Con ríos de vida Que tu caricia Sea mi aliciente Que tu palabra Ocupe mi mente Toma la rienda Dirige mi vida Y lleva a esta iglesia Por agua tranquila Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito A ver como lo dice la iglesia Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Ven a mi lado Que mi alma Le fallece Necesito Acobijarme Al calor De tu regazo Dame tu abrazo Y tu consuelo Dame tu fuerza Y de tu aliento Sana mi alma Cura mi herida Y lleno esta copa Con ríos de vida Que tu caricia Sea mi aliciente Que tu palabra Ocupe mi mente Toma la rienda Dirige mi vida Y llevo a esta barca Por agua tranquila Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito. Señor, necesitamos la llenura de tu espíritu. En esta tarde queremos abrir nuestro corazón de par en par. Y que tú vengas habitando en cada habitación de nuestro corazón, Jesús. Por eso queremos decirte, ven a mi casa. Ven a mi casa, ven a mi casa, que me hace mucha falta. Ven a mi casa, ven a mi casa. Ven a mi casa. Hoy confieso, hoy yo declaro, Señor, que me hace mucha falta. Ven a mi casa. Te adoramos, te adoramos. Que Dios les bendiga, Dios les bendiga. ¿Cuántos creen de que Dios está aquí, en este lugar? ¿Cuántos quieren que se mueva más el Espíritu Santo? ¿Quieres que te toque el Espíritu Santo? Yo necesito el toque del Espíritu Santo. ¿Quieres ponerte de fiel conmigo y empezar a adorar a Dios? ¿Cuántos se quieren poner de fiel conmigo? Oh, gloria al Señor, aleluya. Está aquí Dios, levanta tu mano ahora, levanta tu mano. Venga, ahora vamos a adorar al Señor. Vamos a cantar alabanzas, el coro va a adorar al Señor. Venga, cantando alabanzas. Pero yo quiero que adores al Padre. Cuando tú le adoras, aleluya, las penas se marchan. Cuando tú empiezas a adorar a Dios, las tristezas se marchan. Adórale, adórale, adórale. Venga, levanta tu mano. Aleluya. Levanta tu mano, adórale. No hace falta que nadie te obligue. Pan de vida sabe adorar a Dios. Sabe adorar a Dios, aleluya. Venga, esos coros, esa alabanza. Venga, Robert, gloria al Señor. Aleluya, aleluya, gloria a tu nombre. Te adoramos a ti, Señor. Gloria a tu nombre. Te adoramos en esta hora. Me gustaría que el pueblo empezara a adorar. Empezaras a olvidar de todo lo que está ocurriendo en esta tarde. Y solamente te centraras en la persona del Espíritu Santo. ¿Cuántos verdaderamente quieren que haya un rompimiento del Espíritu en esta tarde? Puedes levantar tu mano. El rompimiento del Espíritu nunca va a venir si usted no empieza a tomar la postura que tiene que tomar. Y empieza usted a adorarle sin reservas. No podemos simular una adoración para que el que está a nuestro lado nos vea que bien lo hacemos. Tenemos que adorar desde nuestro corazón solamente para Él porque Él es digno de gloria y digno de honra. Queremos darte el honor, Espíritu de Dios. Trae un rompimiento de tu Espíritu en esta hora. ¿Cuántos creen esto conmigo? Dicen, hay tantas cosas de mí que necesito cambiar. ¿Usted lo cree? Señor, tú puedes venir y con tu sangre limpiar. Si me necesitas aquí estoy, tú puedes contar conmigo. Si me necesitas aquí estoy, tú puedes contar conmigo. Si me necesitas aquí estoy, tú puedes contar conmigo. Si me necesitas aquí estoy. Puede hacerle estar alabando una súplica y decir permíteme que puede ser el olor fragante que tú esperas. Permíteme que puede ser el lugar donde te quieras quedarte. Permíteme que puede ser el olor fragante que tú esperas. Permíteme que puede ser el olor fragante que tú esperas. Y yo me quedo contigo, mi amigo, mi amigo, mi amigo, mi amigo, Dios. Y yo me quedo contigo, mi amigo, y yo me quedo contigo, mi amigo. Dice la segunda estrofa. Hay tantas cosas de mí donde tú puedes entrar y trabajar. En el vento vamos entrar, entre ilumina, ilumina mi oscuridad, ilumina cada rincón de mi alma, cada rincón de mi mente. Y cada rincón de mi cuerpo ilumina, iluminalo todo, en mi mente, todo, en mi cuerpo, todo, en mi espíritu, iluminalo todo, todo, en mi mente, todo, en mi cuerpo, todo. En mi espíritu, el lugar donde te quieras quedarte, permítame, el olor fragante que yo espero. Permítame que puedo ser el lugar donde te quiero quedar y habitar, donde te quieras quedar en Jesús y habitar. Mi amigo mío. ¿Cuántos pueden decir que no será así? Te adoro, te adoro, te adoro, padre. Te adoro, te adoro, te adoro, padre. Te adoro, te adoro, te adoro, padre. Padre, rindo mi vida, te adoro, te adoro. Te adoro, te adoro, te adoro, padre. ¿Cuánto puedes decirle conmigo? Mi verdadero amor. Eres tu señor, mi verdadero amor. Te adoro, mi verdadero amor. Te adoro, te adoro, te adoro, padre. Te adoro, mi verdadero amor. 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 Espíritu Santo, despiente. Espíritu Santo, despiente. La iglesia lo canta con nosotros y... Espíritu Santo desciende, Espíritu Santo desciende, Espíritu Santo ven. Te puede decir conmigo así, te amaré, a pesar de los pesares, te querré, con mi vida y con mi sangre, te serviré, tenga frío, tenga hambre, hasta el final de mis días, por amor te serviré, por amor te serviré. Te serviré, cueste lo que me cueste, te amaré. Tu paso por amor serviré, cueste lo que me cueste, te amaré. Y él es sentirme a tu mesa, es lo que más añoro. Pensa en un hombre en mi boca, es el fiel, fiel tesoro contigo. Y mi lágrima sonríe contigo. El silencio llora, grita y hace ruido. ¡Ay, contigo! ¡Ay, contigo! Y mi lágrima sonríe contigo. El silencio llora, grita y hace ruido. Porque todo lo que haces es perfecto. Porque todo lo que haces es perfecto. Porque tú tienes pensamientos de bien Porque tú tienes pensamientos de bien Por eso quiero verte, quiero verte Quiero bendecir tu nombre y tú eres lo más bello, Dios, tú eres Por eso quiero dolerte, quiero bendecir tu nombre Y tú eres lo más bello, Dios, tú eres Te alaba, mi alma, te alaba Mi alma, te alaba, mi alma, te alaba La iglesia canta con nosotros Te alaba, mi alma, mi alma Haz conmigo lo que quieras Tómame y rompeme Rompeme por dentro y por fuera Lo que yo quiero es vencer Hazme mí un vaso de honra Donde otro pueda me dar Y haz conmigo lo que quieras Tómame y rompeme Rompeme por dentro y por fuera Lo que yo quiero es vencer Hazme mí un vaso de honra Donde otro pueda me dar Y haz conmigo lo que quieras Y haz conmigo lo que quieras Y haz conmigo lo que quieras Y dime que me ama, que me hace mucha falta Y es que no hay nadie como él, nadie como él, no hay nadie como él Nadie como él, no hay nadie como él, como Jesús de Nazaret Y es que no hay nadie como él, nadie como él, no hay nadie como él Nadie como él, no hay nadie como él, como Jesús de Nazaret Entrando en un pollino, envuelto en pañales, come con publicano Habla con pecadores, entrando en un pollino Envuelto en pañales, come con publicano Habla con pecadores, no supieron ver que escondían El velo, le confundió tú él, muriendo en el madero Y verle, me supieron verle, cansaron verle, que me muero por verle Solo quiero verle, me da igual verte en la cruz Que envuelto en pañales, come con publicano Solo quiero verle, me da igual verte en la cruz Que envuelto en pañales, come con publicano Solo quiero verle, solo quiero verle Solo quiero verle, mi alma no vale Solo quiero verle, mi alma no vale Los cielos, los mares, luces y collados Todo el firmamento anunciaba tu gloria, Señor Perfumar el aire para ti las flores Y hasta las aves te cantan canciones Todo lo que existe te ha dado la gloria, Señor Ángeles dulces cantaban canciones Bellas melodías, hermosos amordes Todas las coronas lucían hermosas ante tus pies Con tu plenitud te celones gordona Y de tu belleza todo se asombran Puedes ser glorioso el altísimo verbo de Dios Adorarle, adorarle, adorarle al cordero de Dios Adorarle, adorarle, adorarle al cordero de Dios Al Rey, hemos venido a adorar al Rey Cuantos pidieron adorar al Rey Hemos venido a adorar su nombre Al Rey, hemos venido a adorar al Rey Al Rey, hemos venido a adorar al Rey Hemos venido a adorar su nombre Y creo en el perdón de pecado Y en el perdón de pecado Y en la sonido del alma Creo en el buen samaritano Que con su aceite y vino restaura Yo creo en el buen pastor Que con su nombre en el perdón de pecado Yo creo en el postreo Y en el cordero y volado Que no dio la vida Yo creo en el postreo Y en el cordero y volado Que no dio la vida Y yo sé bien cuál es mi empresa No ignoro mi cometido Tengo su palabra en mi mano Que enversamos al afligido Yo sé que soy sal de la tierra Dentro de mí llueve su santo espíritu Yo tengo carga por la obra Río con el que ríe Llora con el que llora Y en por la gracia ilumina esta iglesia Retrocediendo extrañan las tinieblas Y en por la gracia ilumina esta iglesia Retrocediendo extrañan las tinieblas Dios es amor Dios es amor Dios es amor Amor A la vela A la vela A la vela Dios es amor A la vela A la vela No se ha caído el ser Nos ha dado el ser Y donde está el rey de los judíos que ha nacido Oro incienso y mierda del oriente hemos traído ¿Dónde está? Eros destinos, ¿dónde está? Seguimos a su estrella que hemos visto en el oriente Y venimos a adorarle y cueste lo que nos cueste ir ¿Dónde está? Eros destinos, ¿dónde está? Nos han dicho que en Belén En la tierra de Judá Ha nacido un salvador El príncipe de paz Nos han dicho que en Belén En la tierra de Judá Ha nacido un salvador El príncipe de paz Esta será la señal Un niño en Belén ¿De dónde nacerá? Envuelto en pañales Allí lo verán En el pesebre Esta será la señal Un niño en Belén ¿De dónde nacerá? Envuelto en pañales Allí lo verán En el pesebre Dice, escúchale lector Dice Él es el rey de reyes Y él es el fiel Y él es el fiel Y el verdadero Y él es el padre eterno El que la vida haga los muertos Él es el pan de vida Él yo soy el único que hace callar El viento y la marea Dio fuerte el buen pastor Que dio su vida por amor Él es el rey Él es el rey Él es el rey Él es el rey Que dio su vida por amor Él es el rey Él es el rey Él es el rey Él es el rey Que dio su vida por amor Oh, 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 oh Te adoramos, Señor Solo tú eres digno de gloria, Señor Adórale, iglesia, en este instante No pierdas esta comunión El Espíritu Santo está en medio Y Él es tan sensible como una paloma Él se espanta enseguida Por eso no pierdas tu compostura Te adoramos, Señor El gozo y la ternura Que yo siento Entrando en tu presencia Yo no puedo explicar Tu gloria invade mis sentimientos Y me hace feliz Y me pongo a cantar Eres el bálsamo de mis heridas Eres el agua que calma mi ser Eres la fortaleza de mi vida Tu presencia, Señor Tu presencia, Señor A mí me llena de paz Ternura Gracias Cuando me pongo a buscar tu presencia Cuando me pongo a buscar tu presencia Yo siento ternura Y me acarimpias con tus manos santas Y se me va la amargura Y me llena de paz Y me llevas a un lugar de paz Y me llevas a un lugar de paz Y me hace descansar A la ternura Cuando me pongo a buscar tu presencia Yo siento ternura Y me acaricia con tu mano santa Y se me va a amargurar Y me llevas al lugar de pato Mi arte de calzado Me hace descansar Quiero adorarte Señor Dice esta alabanza que el Señor está poniendo en mi corazón así Es imposible Conocerte y no amarte Es imposible De falta dulzura A la miel Para igualarte Aleluya Es fácil de entender Que yo a ti puedo amarte Pues todo tu ser O mi Señor Es codiciable Pero lo que no Entiendo Es como tú Tú me puedes ir a amar Soy rencoroso Orgulloso Y me cuesta tanto Me perdona No hay nada en mí Mi hijo digno de amar Pero es que Me olvidé Que cuando me miras A mí A mí A mí A mí No me Encuentra al trono de su santa gracia Por esa sangre yo soy acepto Ante los ojos de mi Padre divino Escucha bien Que me ama cuando le vuelto a fallar No sé si usted escuchó bien esa frase, dice Él me ama cuando vuelvo a fallar Me sigue amando cuando vuelto a tropezar Sua paura es para mí Incambiente y amar Nadie nunca me amó así Nadie nunca me amó así No sé si usted escuchó bien esa frase, dice Hay una gloria tremenda en este lugar Se está paseando el Espíritu Santo Padre cuánto te necesitamos Te queremos, ya no podemos vivir sin tu presencia Y has hecho realidad en nuestras vidas Cuántos aman a Dios de verdad Cuánto lo aman, levanten su mano Dile Padre te amo, te quiero, díselo Oh, cuánta gloria Oh, cuánta gloria Se está paseando el Espíritu Santo por aquí Está viendo tu corazón, tu vida, tu alma ahora Déjate abrazarte por Él unos minutos Estás aquí, Señor, amigo mío, cariño mío Estás aquí, Espíritu Santo Cuántos creen que Dios se merece el mejor aplauso Dáselo a Él, vamos a encender la luz Gloria a tu nombre, Espíritu Santo Sigue, sigue, sigue Sigue Creo que Dios nos ha ministrado a través de la alabanza Cuánto lo creen esto que el Espíritu Santo nos ha ministrado la alabanza Solamente tengo dos palabras que tengo en mi corazón Y seguramente que es para alguien, aleluya Porque creo que el Espíritu Santo ha sido el que te ha traído a este lugar Yo lo creo en el nombre de Jesucristo Ahí va en el nombre de Jesús esa palabra para ti en el nombre de Jesús Me está diciendo Dios, Dios tiene el control de toda situación Me está diciendo el Espíritu Santo, Dios tiene el control de toda situación Dios no te preocupe, gloria al Señor Dice la palabra del Señor Hay un versículo en la palabra que dice Aunque la madre se olvidara de lo que ha dado a luz Dice John Jehová, nunca me he olvidado de ti Yo no sé, pero siento esta palabra Siento esta palabra que el Espíritu Santo me golpea en mi corazón Quiero decirte algo Dios nunca te ha olvidado Dios está contigo Dios está contigo Fíjate la comparación que hace la palabra Aunque la madre se olvidara de lo que ha dado a luz Dice John Jehová, nunca me he olvidado de ti Oh gloria a tu nombre Dile al que tienes al lado Dios nunca se ha olvidado de ti Díselo al Padre Nunca se ha olvidado de ti A veces nosotros si nos olvidamos de Dios Pero Él nunca se olvida de ti Gloria al que vive Él está contigo Dice la palabra Todos los días hasta el fin del mundo ¿Cuánto creen esto? Que Dios está con nosotros Hasta el fin del mundo Oh gloria al Señor Y dicen amén Yo lo creo en el nombre de Jesús Y ahora si lo crees dicen amén ¿De acuerdo? Él te lleva esculpido en sus manos Ay cuanta gloria tiene esto Padre Él te lleva esculpido en sus manos Él es la niña de sus ojos Por eso no te preocupes No retrocedas por nada ni nadie Oh gloria a tu nombre Él es el que te guarda cada día ¿Cuánto lo creen esto? Menos mal que Dios nos guarda Voy a decirte algo Si nos levantamos por la mañana Es porque Dios quiere Si te levantas por la mañana Gloria al Señor Y contemplas a tu compañera A tus hijos Es porque Dios quiere Dependemos de Él Cada minuto, cada segundo ¿Cuántos dependen de Dios? Tú ahora di lo que quieras ¿Cuántos dependen de Dios? Levanten sus manos Los que dependan solo de Dios Voy a decir un potente amén Y un potente aleluya Claro que sí Pan de vida No dependemos de las circunstancias Ni del problema Ni de las enfermedades No La iglesia de pan de vida Dependemos de Él De Él De Él Depende de Él Y siempre cuando Dependas de Él No habrá tormenta Que te mueva No habrá problema Que te mueva ¿Sabes por qué? Porque el único fundamento Verdadero Es Él ¿Sí o no? ¿Cuánto lo creen? La batea Sabia Está aquí Dios Está aquí el Espíritu Santo ¿Qué les parece si seguimos cantando un coro más? Gloria al que vive Pasamos la ofrenda especial porque mañana no hay culto Gloria al Señor hasta el martes Y vamos a presentar Vamos a pasar la especial Gloria al que vive para siempre Todos que puedan 5 euros Gloria al Señor Venga ese coro de Gloria y de la manza Y de unción en el nombre de Jesucristo Oh Gloria a tu nombre Espíritu Santo Venga, venga Estás aquí Señor Recibe la gloria y la honra Oh, bendiga tu nombre Venga la batalla por mí Que yo contigo estar Venga la batalla por mí Que yo contigo estaré Fiertamente yo te dije Mayores cosas harán Fiertamente yo te dije Mayores cosas harán Tú lo tienes que pagar Porque en la cruz yo pague Tú lo tienes que pagar Porque en la cruz yo pague Tú eres Tú eres Jehová, Sabaón Peleas por mí 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 Y Él me cuida Y Él me cuida Díselo Y Él me cuida Y Él me guarda Pelea por mí Él me cuida Te quiero adorar 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 Te amo papá Te amo papá Te amo papá Te amo papá Te damos gloria y honor Quiero que prestes atención al contenido de este alavance Dice así El sonido del cielo abierto puedo oír El sonido del cielo abierto puedo oír Se está escuchando un estruendo como se rompen los cielos Su espíritu descendiendo empoderando a su pueblo Se está escuchando un estruendo como se rompen los cielos Su espíritu descendiendo empoderando a su pueblo Te quiero adorar Te quiero adorar Te amo papá Es un río que fluye del tono Es un río que fluye del tono Dame de beber, dame de beber De tu manantial de vida Dame de beber, dame de beber De tu manantial de vida Gloria, gloria a tu nombre Exacto, a ver cuando creen que Dios está aquí Y dicen a ver Es un abrazo para el Padre Aleluya, gloria a tu nombre Y a su nombre Y a su nombre La gloria para Dios Y la bendición para su pueblo En el nombre de Jesucristo Arriba pan de vida Si lo crees, dicen a ver, haz lo que quieras Pan de vida es de Dios Pan de vida es de Dios Es una iglesia de conquista, señores Está bendecida por el Padre Aleluya Oh, gloria a tu nombre, Espíritu Santo Hasta aquí va a ser este culto precioso En el nombre del Señor Aleluya Ya tenemos el culto el martes Gloria al que vive Seguimos con esta gloria Con esta bendición Porque yo digo algo Si lo creen, dicen amén Viene más gloria para pan de vida ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Y no estoy diciendo para este lugar Para tu vida ¿Cuánto creen que viene más gloria? ¿Cuánto que viene más gloria? Y dicen amén Yo digo algo Y si lo que dicen amén Viene gloria para tu vida Para tu casa Para tu matrimonio Para tus hijos Viene gloria ¿Esto cuánto lo creen? Por favor ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Yo declaro una derrota Del diablo En el nombre de Jesús Y declaro victoria En la iglesia de pan de vida En el nombre de Jesús Amén Gloria al Señor Creo que hemos disfrutado este culto En el nombre de Jesús Y vamos a seguir disfrutando Gloria al Señor De la presencia del Padre Porque solo merece la pena Disfrutar de la presencia De Dios En la presencia de Dios Sientes paz Sientes tranquilidad En el nombre de Jesucristo Así que decimos Lo que ha salido de ofrenda Amén 127 euros Para la gloria de Dios El bar Amén En el nombre del Señor Dime Amén Gloria al que vive Aprovecho Gloria al Señor De lo que nos están viendo Gloria al Señor Que si hay alguien Que no se congrega En ningún lado Gloria al Señor Le decimos desde aquí Gloria al Señor Que esta es la casa de Dios En el nombre de Jesucristo También Gloria al Señor Claro que si Estamos dispuestos También a aquellos Que quieran venir de visita También Gloria al Señor Las recibimos En el nombre del Señor Y decirles Gloria al Señor A todos que me estáis viendo Gloria al Señor De que Dios vive Aleluya Cuantos creen De que Dios vive Cuantos creen Que Dios vive Dicen Amén Así que Gloria al Señor Si alguien quiere venir Y no se congrega A ningún lado Esta es la calle Rafael Alberti Número 8 Dios Te está esperando Nos ponemos de pie Y despedimos este culto precioso Gloria al que vive Para siempre Que les parece Todos juntos Si despedimos este culto No se vaya nadie Porque el culto no ha acabado Vamos a dar Tres glorias a Dios Y despedimos este culto ¿De acuerdo? A ver ¿Cuántos dicen un potente Gloria a Dios? ¿Cuántos dicen un potente Gloria a Dios? ¿Y cuántos dicen un potente Gloria a Dios? Que Dios Sus bendiga En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen un potente